En las últimas dos semanas se han presentado ante mí algunas situaciones de suma relevancia tanto en el terreno personal como en el terreno profesional que me empujan a tomar una decisión tan importante como es la salida de manera definitiva y desde este mismo instante de la banda que llevo tatuada en mi corazón, Mago de Oz es una decisión totalmente personal y consciente a la par que es realmente dolorosa Gracias a todos mis compañeros por estos años, por tantas vivencias por tantas buenas canciones que hemos creado juntos y a vosotros que estáis escuchando estas palabras, un agradecimiento eterno agradecimiento eterno por regalarme el haberos podido conocer Eso ha sido realmente lo más bonito de este viaje Mago de Oz es la banda de nuestras vidas de la tuya y de la mía Nunca dejéis de apoyarles Gracias por tanto Os amo Nos vemos en el próximo announcements Gracias por ver el video.